Los palestinos fallecidos por los bombardeos israelíes en Gaza aumentaron este domingo a más de 9.700. Durante esta jornada hubo duros ataques en lugares como el campo de refugiados de Almagasi, de donde son estas imágenes, que dejaron decenas de muertos. Este domingo también la compañía de telecomunicaciones palestina Paltec informó de un corte total de la línea telefónica y de internet, lo que ha dejado casi incomunicado al enclave por tercera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí dijo este domingo que ha logrado afianzar posiciones a lo largo de la costa de la Franja de Gaza, mientras estrecha el cerco sobre la ciudad de Gaza e intensifica ataques en el enclave, cada vez más dividido entre norte y sur. Mientras la devastación es cada vez más grande en la franja, con una grave crisis humanitaria por un cerco israelí casi total de alimentos, agua, medicina y combustible. Las fuerzas israelíes aseguraron este domingo que Hamas usa dos hospitales del norte del enclave como tapadera para su estructura de túneles subterráneos, un extremo negado después de forma rotunda por el portavoz del gobierno de Gaza, Salama Maruf. Por otro lado, continúan los intercambios de fuego entre el ejército israelí y milicias del sur de Líbano, en el marco de una escalada de violencia en la zona fronteriza, que este domingo escaló más por ataques en los dos países, que causaron al menos cinco muertos civiles.